Nuevamente en la casa de Ola El Salvador, gracias por la invitación. Vamos a verla, vamos a verla, mire usted, aplausos, pueden gritar niños, a huir. Lupita. Uy, ya, ya, ya. Sí. Va, la siguiente, la siguiente. Después ya no va a haber chance, después ya no va a haber tiempo. Vengan, vengan. En general, no quieren pasar. Bueno señores, aplausos, gritos, a huir. ¡La Lupita! Quisiera que me dijeras una y otra vez, te quiero baby, te quiero, siempre te querré. Con esa lengua extranjera que me ablandan las piernas. Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé. Que besas con quemaduras, de veneno y miel. Que me has cambiado, no hay duda, lo sé también y me gusta. Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti. Eternamente bella, bella. Con un hechizo de gitana. Seré tu princesa encantada, que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente. Eternamente bella, bella. Y en plena noche de la iguana, hago un hechizo de gitana. Para que sigas siempre, desesperadamente, enamorado de mí. Y para allá estás dispuesto a morir por mí, porque te vendes tan caro. Dime ya que sigas esos lentes tan negros, ¿qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa, échale valor. De qué te sirven las dudas, estás igual que yo. Si encuentro algo que me gusta, no como y no me lo pienso. Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti. Eternamente bella, bella, bella. Y con un hechizo de gitana. Seré tu princesa encantada. Que te amará por siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente bella, bella. Y en plena noche de la iguana, hago un hechizo de gitana. Para que sigas siempre, desesperadamente, desesperadamente, eternamente bella, bella. Y en plena noche de la iguana, hago un hechizo de gitana. Para que sigas siempre, desesperadamente, enamorado de mí.